Bienvenidos a la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que desde 1856 es la institución de mayor tradición e importancia en la enseñanza académica y líder en ciencias de la salud a nivel nacional. La Facultad de Medicina de San Fernando tiene sus orígenes en el Real Colegio de Medicina de San Fernando en 1808, bajo la guía de Hipólito Nanue, hasta ser el Colegio de Independencia en 1821, en los inicios de la era republicana, hasta su instalación como Facultad de Medicina en 1856, siendo Cayetano Heredia su primer decano. Durante todo este tiempo, hasta la actualidad, hemos sido parte de cada capítulo escrito en la historia de la medicina peruana. Estamos comprometidos con la ciencia, el humanismo y el bienestar social a través de nuestras cinco escuelas, entre ellas la Escuela Profesional de Nutrición. La Escuela Profesional de Nutrición tiene su origen en la creación de la especialidad de dietética y nutrición en el Programa Académico de Tecnología Médica. Fue en 1976 cuando se aprueba el proyecto de creación del Programa Académico de Nutrición Humana, con duración de cinco años. En 1984, la universidad retorna al sistema de facultades, de modo que el programa se incorpora a la Facultad de Medicina, como Escuela Académico Profesional de Nutrición. En el 2017, la escuela obtuvo la acreditación nacional otorgada por CINEACE, con una duración de tres años. La escuela forma a los profesionales de nutrición con conocimientos académicos científicos sólidos, humanísticos e integrales, capaces de innovar con conocimientos, técnicas y métodos que planteen soluciones a los problemas de salud de la población. Para ello, contamos con la mejor plana docente de más alto nivel académico científico y de gran prestigio, muchos de los cuales son docentes renacid. En el marco del uso de las nuevas tecnologías, contamos con hablas virtuales para las clases sincrónicas y asincrónicas. Se han adquirido auditorios virtuales para el desarrollo de sustentaciones de tesis, reuniones y actividades académicas no presenciales. También se viene desarrollando el programa de mentoría centrada en la persona y el desarrollo humano para los estudiantes de la escuela, con el objetivo de propiciar una formación integral. Al desarrollar conocimiento científico, la escuela profesional de nutrición apuesta por la investigación, con un aprendizaje teórico y práctico, llevándose a cabo con el aprendizaje basado en problemas. Contamos con laboratorios equipados para el desarrollo de habilidades prácticas mediante el análisis y la investigación, que se han evaluado en los diferentes cursos a lo largo de la carrera. Ofrecemos una amplia biblioteca, con la más grande y moderna base de datos, como Act Today, para docentes y estudiantes, permitiendo el acceso a un sistema de apoyo para la toma de ediciones clínicas basadas en evidencia. Nuestros estudiantes tienen una formación artística cultural a través del coro, el conjunto folclórico y la tuna. El profesional nutricionista debe estar sólidamente preparado en el campo de la nutrición y alimentación, con un pensamiento crítico, científico, innovador y creativo, para poder resolver los problemas nutricionales de nuestro país. Los logros de la Escuela Profesional de Nutrición y de la Facultad de Medicina de San Fernando, le han dado un reconocimiento nacional e internacional. Queremos que estés orgullosos de ser parte de esta tradición que se renueva. Bienvenido a la Escuela Profesional de Nutrición. Al igual que nuestros ilustres sanfernandinos, ustedes son, ahora, ya parte de esa tradición que se renueva. Bienvenidos a la Facultad de Medicina de San Fernando. San Fernando es el piso donde se forja la conciencia de nuestra juventud. Un kaso donde se forja la conciencia de nuestra juventud.